Mi hija, así este calvario sería menos duro para mí. ¿Juadalupe? ¿Qué hace aquí? ¡Juadalupe! Nunca me imaginé que pudieras estar tan cerca de mi casa. Fue una casualidad, pero ya me voy. No. ¿Por qué me huyes, Guadalupe? ¿Por qué me huyes? Ya no sigas haciendo. Entrégame de una vez para no, por favor. No insistas, por favor. El otro día me dices que me amas. Una locura de mi parte. Pero ya es imposible que te quieras arrepentir. Lisandro, hay muchas... Nosotros nos amamos, Guadalupe. Es que hay muchas cosas que se interponen entre nosotros. Pero hay algo que tampoco sabes. Ana Luisa aceptó darme el divorcio. Lisandro, eso no puede ser. Tu mujer está enferma. Yo no la obligué, Guadalupe. Ella aceptó hacer más discusiones que nuestro matrimonio era una tontería. Aunque Ana Luisa saliera de nuestras vidas, Lisandro. Está Luis Diego. Luis Diego. No entiendo qué tiene que ver en todo eso. Cuando Luis Diego salga de la clínica en la que está internado, me voy a tener que casar con él. A mí se me partió el corazón. No le doy a Marte, Lisandro. De nada. Una vez más me tengo que sacrificar para salvar a mi padre, así como lo hice ya en el pasado. No, no, no. Eso no puede ser, Guadalupe. Guadalupe. Luis Diego tiene las pruebas que condenan a mi padre. Él las tiene. Les está utilizando para chantajearme y me quiere obligar a casarme con él. Mira, yo una vez hice lo mismo. Sí hice lo mismo. Pero con la diferencia de que yo sí te amaba. De que estaba dispuesto a hacerte feliz. Pero Luis Diego no. Él quiere hacerte suya por orgullo nada más. Es por vengarse de mí. Estoy tan cansada ya de luchar. Me siento tan mal. Déjame ir. Déjame ir porque es inútil. Es una locura estar aquí hablándote de estas cosas, de mi padre, de la cárcel. No, no, no. Quédate aquí junto a mí. Para protegerte, por favor. No temas nada. No voy a dejar que te pase nada malo. Luis Diego no se va a salir con la suya, te lo prometo. Nada, ni nadie, podrá oponerse a nuestro amor, Guadalupe. Nadie. Nadie. Así que se llama, Guadalupe. No no sientas miedo por nada, mamá. Te voy a deshacer siempre. Tenemos tiempo para resolver los problemas hasta que Luis Diego se recupere, ¿no? Me pongo en tus manos, mi amor. Lo arreglaré todo, te lo prometo. Y ahora vete a tu casa. En un rato voy para llevarte unas sorpresas, ¿eh? ¿Una sorpresa? Bueno, solamente puedo decirte que va a ser algo maravilloso. Anda, vete y espera en tu departamento. Ahora en adelante voy a hacer todo lo que tú me digas, mamá. ¿Qué? 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 ¡Gracias!